Vamos con otra grabación más, aquí en el lugar de Tía Doris, aquí está Alejandra, Tía Susy y Tía Doris. Bien, gracias a Dios, agradecemos a Dios por este día y ya estamos para trabajar, hacer unas, ¿tú vas a Tía Susy o unas? Unas enchiladitas, muy ricas y sabrosas que nos vamos a cocinar hoy. De pollo. De pollo. De pollo. Pobremente. Y Alejandra nos va a preparar un fresco hoy de piña porque ya no queremos coquita. Ya no, porque hace mucho, no. Es lo natural, siempre lo natural, Diana. Cabal, mija. Solo que hoy nos vamos a fregar a la Tía Loy porque no hay coca. Pero ella siempre me compra, que sea la chiquita. Pero no comparte, ¿verdad? No comparte, la chiquita. No, mija, ahora ya sabemos que a ti te gusta también, te vamos a dar tu coquita. Al cien por ciento. Al cien por ciento. Sí, mamita. Dale. Volvemos a trabajar otra vez, volvemos a hacer otro nuevo video y aquí estamos muy felices, trabajando. Esperamos que Alejandra le dé el toque a todo. Porque ella está joven y ella tiene buen paladar y en cambio yo ya no. Si nos vamos a cortar la o nos saco sin dulce. ¿Tía Doris? Sí. Tía Doris, solo la Alejandra está aquí de joven. Y usted qué, ella me mira muy viejita. De la tercera edad. Ya está entrando la tercera edad. Tía Doris, por favor. La puerta. No me bote, tía Doris. Estamos al tiro de todo. El tiro. Una aclaración. No, Celeste no va a estar con nosotros hoy porque se fue de viaje con su hijo ese. De ayer y hoy nos tuvo con nosotros dos días, pero ya mañana primeramente Dios ya está con nosotros. Ajá. Así es. Porque hay suscriptores que preguntan por Celeste. Entonces ella no está porque... Anda de gira. Anda de gira. Yo creo que se fue a ver a Anacleto. A ver a quién. A ver a quién se iría a buscar a quiénes, sus admiradores. Algún enamorado se fue a buscar a la celeste. Ella anda arreglando unos papeles con su hijo. Acá, acá. Es vomita. Pero le estoy diciendo porque si no se va a poner enojado Chusito que se fue a buscar a otro. Ay, si puedes a buscar a Anacleto, va. De verdad que no pensé en Chusito yo. Chusito cree que Celeste es fácil, pero no. No. A Celeste le cuesta que le entre las personas. Jejeje. 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 Ay, Dios mío. Jejeje. Ahora, abuelinos, este hago de que fuéramos a ver un ratito ya los que están con las máquinas. ¿O no? Sí. Y mira, de un ratito. Ah, todavía no. De un ratito. Fíjense, tía Doris, que ayer y hoy empezó mi sobrino a subir los videos de cuando fuimos a Hidalgo. Y de mi parte pido disculpas a los suscriptores mexicanos que hubieron unos que se molestaron, unos suscriptores que se molestaron porque nosotros bromeamos. Porque como ellos hablan, oye tú, entonces nosotros no fue para que ellos se ofendieran, ¿verdad? Sino que a nosotros nos gusta bromear e incluso si algún día ellos vinieran aquí, van a decir vos. Es así como nosotros hablamos, ¿verdad? Y nosotros en algún momento nos molestaría. No, no nos molestaría. Pero sí, de mi parte pido disculpas a todos los suscriptores mexicanos que se molestaron. Pero no fue nuestra intención ofenderlos a ellos. Y esperando, ¿verdad? Que Diosito lindo me los bendiga a todos los suscriptores mexicanos porque los queremos mucho, los apreciamos. No solo somos hermanos también porque imagínate que solo el puente nos divide, ¿verdad? Y no fue, la verdad no fue nuestra intención molestarlos a ellos. Y mil disculpas. Les pido a ustedes por... Por hablar así, ¿verdad? Pero no fue la intención. Para mí, yo no sé por qué se molestaron, porque íbamos haciendo bromas, no era burlarnos. No sé si ellos vieron un video donde había un mexicano que se burlaba de todos los centroamericanos. Pero él sí se expresaba mal de todos nosotros. Entonces yo pienso de que... No sé por qué fue su molestia de ellos. Porque imagínense, cuando ellos vienen a visitar nuestro país, nosotros no los hacemos... No los hacemos indiferentes a ellos, ni ya porque ellos son mexicanos, nosotros no vamos a portar mal con ellos. No. Lo que pasa es que también nosotros... Se le iba bromeando porque ella dijo... Ya ven, señores escritores, que Celeste y yo somos bromistas. Entonces, no fue, la verdad es que en mi persona mía sí pido disculpas de parte de todo el grupo. Del grupo de Tía Susy, porque bromeamos así de esa forma, no fue nuestra intención. Que hayamos hecho pasarles un mal rato, ¿verdad? Pero... Que nos disculpen. Gracias. Aquí está licuándola. ¿Dónde está el... Ah, de échalo, ¿ves, o qué n'a vosotra ves? Alejandra, la de los pescos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué nos cuenta? ¿Está haciendo un calor? Sí. Ay, en la noche, ¿verdad? ¿Qué calor? ¿Nita, para qué no vas a correr? No, así. ¿Así? No, todo lo colo así. No, mi amor. Te cuento que hay mucho calor. Y eso sí ha hecho a cocer el pollo y el tomate para la salsa. A la noche, ¿a qué por qué? No, a la noche, ¿verdad? ¿Qué comentas a hacer? ¿Qué? Es decir, ¿no? Tostadita de polvo Siempre con el picante ¿Qué es el picante de siempre? Tienen 20 gallinas ¡20! Mirá, qué bendición Que cosecho una cosa, que cosecho otra Dejo el que Dios me Pero mírase, no tengo como agradecerle a Dios Todas las bendiciones que ha derramado Están lindos, ¿verdad? Eso es bonito Tenían 50 choncicollos Dicen que los 50 vendieron a 100 ¿50 choncicollos? Ponemos casi la mitad ¿Tenían más, entonces? Sí ¿Vija, le haría champas de hielo? ¿Qué tal? ¿Sí? Esta es la marquetilla de hielo Yo hice ayer marquetilla de hielo para hacer el puesto Jajaja Lo es, nos prepara con los hielos La tía Loy Esta mujer dice que la mujer sabia edifica su casa La tía Doris Exactamente ¿Y la necia? La derriba con sus manos Tía Doris es una mujer muy sabia En su cocina Por eso la quiero y la quiero mucho Así dijo don E Ahí les compré leña para que queme No me apuro, no le compró Me gusta cuando cocinas Es que se lo oye Sí No mi amor, ¿para qué quiere esto? Para que quede apicar Ola, mire Mire De pura piña ¿No? Sí Mira pues haz una tapadera Ponle una tapadera Mami ¿Usted mamá? ¿Dónde quiere ir? ¿Y usted no se me achicopale? Miren la estreña, sucia, todo lo conoce Mija, ahí hay una Yo voy a ponerle una pica Ay Mija, ya tengo metido a prema Sí ¿Para qué está mostrando que a rato vas Y no sabe dónde está? Sí Miren, tía Doris, bien pica ¿El apio? Sí Muy bien, tía Doris Usted ya va a pasar la prueba Para hacer las enchiladas Claro, sí Estas enchiladas van a ver Pero tú vayas Pero no va a pasar la carne Finita No Solo así, deshilachada No, no Ya bien finita Como que ya tiene sabor ¿Para que sí? Sí Pero aquellas que lo hacen Con procesador Con procesador Por a la iglesia Hacen unas enchiladas No Porque estaba hecha Con procesador No Son bastantes Yo decía para la olla Sí, aquí ya ve ¿Todo bien? Ah, para acá A esta pónale una mantita Y mantitas ahí A la ale la vamos a poner al día Ella está aprendiendo Ah, ella tiene mucho que aprender De nosotros, tía Doris Es bonito Saber uno Cocinar ¿Todo bien? Ah, sí, mamá Como de mujer Donde quiera Se gana su comidita de edad También un pobre hombre Le cuesta A mí como me da de lástima Cuando nace un hombre Digo yo Uf, de sí No sabe qué Cuando nace una mujer Bienvenida Pero hay hombres que pueden cocinar Sí Hay hombres que me respeto Para cocinar Yo Yo tengo un hijo El más grande Él no se dejaba morir de hambre Él miraba que yo estaba ahí Él corría para la cocina Él era feliz con tener cebolla Y chile y jalapeño Hacía su comidita Él hacía su comida Y doraba su tortilla Él no esperaba Que uno tuviera comida en el juego Sí Él no me quebré la cabeza Porque para los que van a trabajar lejos Quieren que no se comien Y no se puede comer Pero igual Igual hay hombres Que ni siquiera un vaso de agua Quieren levantarse A traer Y hay hombres que va a rebuscarse También Sí Y yo me voy a ir Sí El Pepe Cantó una armeja Y él hacía así con ella Ay Ya están yendo Examinar a la Sherly Entonces Porque está mal Sí Pero ayer ya no fue el profe Porque la vio muy mala Estaba tratando del dolor Malita ¿Puede ese camino? ¿Qué? ¿Qué? Ya mi nena ya le dio ¿Qué pregunta se me puso así? Ah No es que ahí 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 Es que las agarras Pero bien Ay Dios Y ella se llenó Puta A mi nena ¿Por qué le digo? Porque a mi sobrino El chiquito Le dio eso Cuando tenía años y medio De una vez Lo tenía Dentro de la pila Así medio Así Al niñito chiquitito De mi sobrino Así le dio Ay Si usted Yo tenía una foto Si ustedes lo hubieran visto Hasta nervios Daba de verlo Hay niños A mi nena Yo le puse fripol Como ese Shepito Le puse Pinto A mi papito Sí Y como eso Pica Fue desesperada Sí Pica A la Mati No le agarró bien Ay Dios Porque no la vio Dice que lo que más Con se llama Que pica Dice El celo A la desesperación De ellos Sí Y pierdo Eres con el calor Tres veces La vayas al día A la pobre pato Al chiquito No Yo era lo que tenía Adentro La pila A mi güirito Sí Es feo De ahí Que va a hacer Va a sofreír Ese chile Sí Con el pollo Con el pollo Con el pollo